. Hoy Juan no puede, Fernando burlando se refirió a la situación de D'Artes. . Tras sufrir la denegación a Ana Rosenfeld como su abogada, Juan D'Artes contrató a Fernando burlando para que le haga frente a las numerosas denuncias de acoso sexual que sufrió. . Sin embargo, luego de la repercusión que generó en el país la denuncia por violación contra el actor que hizo su colega Telma Fardín, el letrado también tomó la decisión de dejar de defender a su cliente por las numerosas críticas que recibió. . Yo me desentendí del tema directamente. . . Entonces, lo que si no iba a hacer, es irme abruptamente ni abandonar los temas que tengo porque hasta yo podría tener un problema de carácter ético desde el punto de vista profesional, aseguró burlando. . . Ahora D'Artes se fue a Brasil y por eso el abogado habló sobre la situación del artista en una entrevista con América Noticias. . Las frases más fuertes de burlando sobre la situación legal de D'Artes. . . Yo ni siquiera podía trabajar. . . ¿Qué podía hacer D'Artes además de quedarse encerrado en su propio claustro? Siendo natural brasileño, tal vez se vio con agrado que el viaje podía hacer al hermano país de Brasil. . . Hay que analizar que las persecuciones de este estilo no son buenas. . . Si se quejan de la extradición de D'Artes a Brasil es por culpa de la presión de este colectivo de actrices. . 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 Los otros tres temas son realmente temas sin importancia. . . Ni siquiera recurrieron a la justicia, no se sometieron al peso de la justicia para acreditar sus verdades. . . . . . ¿Nunca se les ocurrió pensar, y si esto no fue así, qué pasa con la vida de esta persona? ¿Ni siquiera se le da la posibilidad de defenderlo? A la justicia recurrió Artes. No las otras personas que dijeron mira cómo me pones. ¿Cuándo son culpables están en Cana? En algún momento vi que criticaban a la justicia, en referencia a Fardín, pero acude a la justicia y la critica. Guión Las pericias las voy a tener el lunes o martes a más tardar. Y si me autoriza a darte se las voy a mandar, salga lo que salga. Son perisas de parte, las mandé a hacer yo, no me mandó nadie. Yo creo que estoy un poco alejado del caso de Telma. Hoy D'Artes no puede contar conmigo como contaba al principio. Él está en Brasil. Me parece correcto lo que hizo. Tras sufrir la denegación a Ana Rosenfeld como su abogada, Juan D'Artes contrató a Fernando burlando para que le haga frente a las numerosas denuncias de acoso sexual que sufrió. Sin embargo, luego de la repercusión que generó en el país la denuncia por violación contra el actor que hizo su colega Telma Fardín, el letrado también tomó la decisión de dejar de defender a su cliente por las numerosas críticas que recibió. Yo me desentendí del tema directamente. Entonces, lo que signo iba a hacer, es irme abruptamente ni abandonar los temas que tengo porque hasta yo podría tener un problema de carácter ético desde el punto de vista profesional, aseguró burlando. Ahora D'Artes se fue a Brasil y por eso el abogado habló sobre la situación del artista en una entrevista con América Noticias. Las frases más fuertes de burlando sobre la situación legal de D'Artes. Yo ni siquiera podía trabajar. ¿Qué podía hacer D'Artes además de quedarse encerrado en su propio claustro? Siendo natural brasileño, tal vez se vio con agrado que el viaje podía hacer al hermano país de Brasil. Hay que analizar que las persecuciones de este estilo no son buenas. Si se quejan de la extradición de D'Artes a Brasil es por culpa de la presión de este colectivo de actrices. Guión y María, la esposa de Juan, debe analizar cuántas denuncias por abuso de Juan hay. Ninguna. Los otros tres temas son realmente temas y una importancia. Ni siquiera recurrieron a la justicia, no se sometieron al peso de la justicia para acreditar sus verdades. Guión, nunca se les ocurrió pensar, y si esto no fue así, ¿qué pasa con la vida de esta persona? ¿Ni siquiera se le da la posibilidad de defenderlo? A la justicia recurrió Artes. No las otras personas que dijeron mira cómo me pones. Cuando son culpables están en Cana. En algún momento vi que criticaban a la justicia, en referencia a Fardín, pero acude a la justicia y la critica. Guión Las pericias las voy a tener el lunes o martes a más tardar. Y si me autoriza a darte se las voy a mandar, salga lo que salga. Son pericias de parte, las mandé a hacer yo, no me mandó nadie. Yo creo que estoy un poco alejado del caso de Telma. Hoy Dortes no puede contar conmigo como contaba al principio. Él está en Brasil. Me parece correcto lo que hizo. Tras sufrir la denegación a Ana Rosempel como su abogada, Juan Dortes contrató a Fernando Burlando para que le haga frente a las numerosas denuncias de acoso sexual que sufrió. Sin embargo, luego de la repercusión que generó en el país la denuncia por violación contra el actor que hizo su colega Telma Fardín, el letrado también tomó la decisión de dejar de defender a su cliente por las numerosas críticas que recibió. Yo me desentendí del tema directamente. Yo me desentendí del tema directamente. Yo me desentendí del tema. Ahora Dortes se fue a Brasil y por eso el abogado habló sobre la situación del artista en una entrevista con América Noticias. Yo me desentendí del tema. Las frases más fuertes de Burlando sobre la situación legal de Dortes. Yo ni siquiera podía trabajar. ¿Qué podía hacer D'Artes además de quedarse encerrado en su propio claustro? Siendo natural brasileño, tal vez se vio con agrado que el viaje podía hacer al hermano país de Brasil. Hay que analizar que las persecuciones de este estilo no son buenas. Si se quejan de la extradición de D'Artes a Brasil es por culpa de la presión de este colectivo de actrices. Guión María, la esposa de Juan, debe analizar cuántas denuncias por abuso de Juan hay. Ninguna. Los otros tres temas son realmente temas de una importancia. Ni siquiera recurrieron a la justicia, no se sometieron al peso de la justicia para acreditar sus verdades. Guión, nunca se les ocurrió pensar, ¿y si esto no fue así, qué pasa con la vida de esta persona? ¿Ni siquiera se le da la posibilidad de defenderlo? A la justicia recurrió Artes. No las otras personas que dijeron mira cómo me pones. ¿Cuándo son culpables están en Cana? ¿Cuándo son culpables están en Cana? En referencia a Fardín, pero acude a la justicia y la critica. Guión las pericias las voy a tener el lunes o martes a más tardar. Y si me autoriza a darte se las voy a mandar, salga lo que salga. Son pericias de parte, las mandé a hacer yo, no me mandó nadie. Yo creo que estoy un poco alejado del caso de Telma. Hoy D'Artes no puede contar conmigo como contaba al principio. Él está en Brasil. Me parece correcto lo que hizo. Gracias. Gracias por ver el video.